ya estamos todos oh dios no me lo fucking creo y al final estamos Derpy, Moller, Zeilin y Ovole entre que yo estoy un poco sobo, Miller está on fire, Ovole está dead y Zeilin es Zeilin la cosa se arde ¿dónde estoy? ya me he perdido hostia es uno de esos días ¿qué es esto? what? ¿qué ha pasado? no lo sé, pero voy una polizón granad eso es el warp no sé qué ha pasado porque yo me iba moviendo súper rápido alguien ha disparado por los fortales no se puedes correr hijo de puta tiene que a uno no seré yo el tío con más suerte tienes tienes indiana 4 no lo sé ¿dónde estoy? ¿y el otro qué es? ¿qué lleva? ¡ah es un cojote! ¡ah! 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 ¡Baja! Sí, estás tú que abajo. ¡Y ahora el tuyo tiene munición! Vaya turno. ¡Telpi! ¡Estoy siendo! ¡Paso que voy ardiendo! Me bloquea la caja. Vale, vale. This is a race on fire. ¿Dónde estoy? ¿Tú eres el indiana Pato? No, soy el abuelo del Jojo de la tercera temporada. ¿O protagonista del segundo Jojo? ¡No, no, no! ¡Caida especial! ¡Recargar su ploro! ¡Recarga, puta! ¡Recarga! ¡Pero si no lo había dado dos veces! ¿Quién queda? ¿Quién queda? Por aquí no se pone esto. Sí, ahí tienes... Igual no. Igual tienes que ir por abajo. ¡Se ha bugueado! ¡Se ha quedado atrapado! Venga, Zelen, es tu momento. Tienes una espada al lado, no me decepciones. ¡Eh, puta loco! ¡Help! Sí, sí, ahí va a ayudarte. Lenta, pero segura. Ven, Zelen. ¿Qué te pasa? Ven. ¡Sálvame, no puedo estar de ir! ¡Ah, que te has quedado pilladito! Llórale un poco. ¡Te la has jugado, eh! ¡Qué puerca! Me deben caer muchas vagas. ¡No! ¡Sí, hijo! ¡Sígueme! Tienes que cargarlo casi entero. Ahí. ¡Uy! No, un poquito más. ¡Eh, se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Con la espada! ¡Con la espada! ¡Con la espada! ¡Con la espada! ¡Se ha un caballero! ¡Ya la ha escapado! ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¡Madre mía! ¡El obol está empanado! ¡What! ¡Se ha vuelto a... ¡No sé lo que hago! ¡Es un fantasma! ¡Estabas maldito! ¡No sé qué ha pasado, pero...! ¡No sé qué está pasando! ¡Selen! ¡No! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡No te he llegado! ¡Ay, ay! ¡Qué buf! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hora, hora, hora! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no lo sé! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tregua, tregua! ¡Ah! ¡La caja! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Estaba concentrado en huir como una puta rata. ¡Ya va! ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale. ¿Qué es esto? Este juego de verdad, como me trollean. Eso es un revolver invertido. ¿Alguien se acaba de pegar un tiro? No, no sabía que era ese arma. No entiendo nada. No entiendo nada. Me voy a tentacular. Me ha agachado para disparar la primera vez donde he muerto y la segunda, ¿no? Eso es súper raro. ¿What? Yo... No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, foto! ¡Qué dispara súper alto la mierda esa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no puedo ir por aquí! ¡Hola! ¡No me bate! ¡Vaya hombre! ¡Venga, va! Porque si no hubieses cogido el arma o te hubieses disparado. Sí, claro. Palabrita, palabrita de Boy Scout. ¡No! ¡Qué mierda de Spawn, tío! Mi Requiem es una espada. ¡Una dioda! Vaya. Venga. ¡Oh! ¡Qué puto asco! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde estoy? Yo no sé para que abro la puerta. ¡Alto la Guardia Civil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué lindo! ¡Oh, polle, paga a cenar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale alazo, bro! ¡Jo, jo, está pata! ¡Pero es sin... ¡A ganar, a ganar! ¡Poco! ¡A vuestra puta madre ya! ¡Hijoita puta! ¡Miller está... ¡Miller está tan empanado que le toca a mí ningún y no la usa! ¡Ja, ja, ja! Yo me equivoco. Te equivoco de montón. Mira, eh... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tentaculizos! Yo me equivoco de botón. Tiro los objetos. Vaya bien. Pero oye, Miller, estamos a tope, eh. Pues pensé que ibas ganando tú. ¿Palabra? Solo empate. Miller, Miller. Vamos por el desempate tú y yo. Venga, venga. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, tío? ¡Cherpy! ¿Qué? ¿Quitás de lo del RTX ese? Cada grito es asqueroso. Vale. User left your channel. A mí el R... ¡Ha llegado el Galexys! ¡Pero no puedo pasar! ¡Aaah! ¡Oh, qué buena! ¡Pim, pam! Al de arriba. Buenísima. ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde está? No, no, no. Sí, a ti. Hola, Zelen. What the... ¡Es que no estás bien! ¡Sí te he hecho picadillo! Hola. Ojo, Ovoel viene tryhard. Ovoel viene tryhard. ¡Ay, que no tiene munición! Vaya. ¿Qué tienes? Sí, una polla. No, no. Tienes casco. Es verdad. ¿Quieres bajar? No. ¡Mierda! Clun, 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 clun. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has metido un lagazo a la derecha? Sí, sí, sí. Eso es lo que me ha pasado antes cuando me han pegado. Eh, pues solo te pasa a ti. Tienes que tener un problema. Ah. Bueno. Hola, tío. What the fuck? Hola, tienes que subir. ¡Oh! Se le ha caído el muerto y se ha matado él. Arriba. Joder, tío. Qué rabia me ha dado el lagazo ese. Sí, debes tener algún problema. Tienes un problema de microcortes. Esto sí que es microcorte. ¡Eh, Dios! ¡No! He ido a la muerte. ¡Uf! Me ha pegado un piedrazo. ¿Se ha matado él mismo? Sí. ¡No! Me ha matado el otro con la pipa. Ups. Como te mate ahora, me cago en tu muerto. Tírale el martillo. Venga. ¡Uf! ¡Ha llegado el martillo! ¡No, tío! ¡No me podéis matar pa' eso! ¡Eh! Yo soy un minkot. No estoy. ¿Qué es esto de medio? Tiene que estar atenuándose esto a un nivel. ¡Puño! Pues ya está llegado, tío. ¡No! ¡No! ¡Uno! No pasa nada. Pues él, más vale matarlo, eh. Ya que me ha matado ahora, eh. ¡Clinclon, clon, 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 clon. What the fuck? ¡Tititititit! ¡Oba, tío! ¡Qué puto asco! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me gusta hacer... Vale. ¡Cuidado! ¡Hola, señor ojito! ¡Ups! ¡Me la he cagado, güey! ¡Soy pollo adviento! ¡Adiós! ¡No! ¡Uy! Se me olvidaba que el fuego rebotaba. Cómete el pollito, que te pones fuerte. ¡Ojígamelo! ¿Dónde está él? ¡Ah, mira! Seguía matado con esto. ¡No, no, no! ¡Lanzayómano! ¡No, no, no! ¡Horror! 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 ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡No! ¡No hubo un punto para nada, tío! ¡No, gato, tío! Partida sosegada. ¡Pues, tío! ¡Y, tío! ¡Buenísima! 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 ¡No sé de quién fue la segunda granada, pero buenísima, tío! La deseelegreo, la segunda. No, creo que se le ha caído a un muerto. ¡Guau! ¡Ahí nos pudo la codicia! ¡Duelo de Trabuco! ¡Y el otro recargando! ¡Estás muerto! ¡Ah! ¡Corre, Moler! ¡No te has perdido tu momento! Moler, te veo cojo hoy, eh. Esa va a estar… ¡Bien, se pone a recargar Trabuco! Buenas noches, Moler. Me pongo a recargar Trabuco. ¡Que no se te acerque, que no se te acerque! Que te va a transformar… Vale, pues ya está, ha ganado. ¡Sí! Lo peor de Tóx, creo que te daba… Te daba un punto por convertir, joder. Creo que sí. ¡Ups! ¡No, no, 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 no! ¿Quién se ha matado ya? ¡Yo! ¡No, no lo hagas, Celeste! ¡Uh! ¡Hostia, que tiene la Magno! ¡Dios! ¡Me quedo miedo! ¡He intentado usar el recoy! Esto… Esto está siendo… ¡Una caja de brujas! ¡Una caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¿Dónde está el arma? ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La necesito para matar! ¡Coño ya! ¡Pumbo! ¡Hijoputa! ¡Un segundo, eh! ¡Un segundo! ¡Sí, sí! ¡Una caja de brujas! ¡Aja! ¡Canasta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ole! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Ah, toma por culo! ¡No, qué mala suerte, bro! ¡Ura, ora, ora, ora! ¡Puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miller, estos dos son demasiado pros, eh! ¡Muerto! ¡Sí, tío! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! No, creo que gana Cel, eh! ¡No, no, no! ¡Yo no he ganado! ¡Obo el ra... ¡Es que no estoy dando la cuenta! ¡Uff! ¡No, totalmente! ¡Ese que había hecho menos, eh! Podemos remontar, Miller. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Echaba de menos el desahogue anal que hacemos aquí, eh! ¿No sé por qué os he dicho mil veces de jugar? ¡Es que está repetido! ¡No puedo creer! ¡Vuelto por su propia Enjerenada! ¡No, era mía! No, 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 era mía. ¡No, era mía! ¡No, era mía! ¡No, era mía! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡ ijode la gran puta! ¡No, te he ganado! de tu basura, que mal vecino nunca te hagas un martillo en una pelea de tex que trickshot que bueno me pasa por querer hacerme el chulo me ha salido fatal ¿dónde estoy? ¿de quién la pinta, eh? gracias ¿pero por qué me has matado un espadazo y me mató la madura, tío? por los pies, creo no lo sé, yo qué sé, yo he empezado a darle este mapa lo odio porque yo siempre he dicho a espadazos y vosotros de una me matáis obol, coge una espada coge una espada ahí abajo ahí abajo, no, mira, ahí abajo tiene espada obol, obol déjame coge el imán no voy a coger el imán hazme caso, coge el imán ¿ves? son los pies me da igual pero ves, yo soy un honrado caballero eso ha sido muy rebote, puto ¿dónde estoy? Ahí probé la World's unexpected gran eye no me maté ¿Qué? ¿Me la he parado? ¡No! ¡Me he quedado solo! ¡Déjame en paz! ¡No es mi culpa! ¡Hostia puta! ¡Iba a hacerme un colátero! ¡Por qué conmigo no fallas nunca! ¡No lo sé! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Déjame! ¡Señora! ¡Que si quiere bolsa! ¡Ostras! ¡La de ese deagle, ¿no? ¡Eh! ¡Déjame, no venga! ¡Oh! ¡Buena! ¡Madre mía! ¡La puta deagle! ¡Es como el revólver con mala hostia! ¡Yo creo que te paga un puñetazo! ¡No! 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 ¡Que te diga el enigón! ¡Vaya, hombre! ¡Me cago en la puta! ¡Vaya, se picapeando! ¡No! ¡Estoy intentando pillar el! ¡Vale! ¡Ups! ¡No! 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 ¡Ya no puedes conmigo! ¡Ajá! ¡Me voy otra vez! ¡No! 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 ¡No!